Buenas tardes chiquillos, bienvenidos a un nuevo video, vamonos Bueno chicos, pues esta tarde me los voy a llevar a conocer una playa muy bonita, pero saben que, esta playa no todos la conocen y no es de muy fácil acceso, en realidad se encuentra en una colonia, pues que en realidad está muy en la parte de arriba de Ciguatenejo Entonces, aquí les voy a dejar unas tomas de como pueden tomar ese transporte que los va a traer hacia esa playa, no hay pierde de verdad, solamente toman esa combi y los deja exactamente en la entrada de esa playa, vamonos Bueno chicos, cuando se encuentren en el centro de Ciguatenejo, van a ir a preguntar, que combi va para el Contramar, y pues simplemente estas se van a subir, no se van a bajar hasta el final de la ruta Por aquí les estoy dejando algunas tomas de donde se encuentra la base de combis, donde van a tomar esta, pues esta Urban que los va a traer hasta nuestro destino El costo del pasaje, que los va a traer hasta acá arriba, es más o menos entre 12 y 13 pesos, no les van a cobrar más Así que bueno, es una muy buena opción para venirse, o igual pueden venirse en algún taxi, que la mayoría de las personas locales aquí lo conocen Entonces es otra muy buena opción Bueno chicos, pues el día de hoy nosotros optamos por venirnos caminando, ya que pues este lugar, esta playa, queda muy cerca de nuestro domicilio Pero, pues como les comento, ustedes pueden venirse en transporte público, o pueden tomar algún taxi, que los traiga directamente aquí a la playa No los va a dejar exactamente en la playa, porque si el camino, pues como les comento, es un poquito difícil el acceso Pero pues ahorita les voy a mostrar que pasa Y bueno chicos, pues esta es la zona donde los va a dejar la combi, o la Urban en la que se van a venir Inclusive aquí existe un hotel que se llama Monte Gris, exactamente aquí a un costado, pues los va a dejar lo que es la Urban Incluso los va a dejar, pues como les comento, en la entrada, y la entrada sí es un poquito, pues de difícil acceso Entonces, pues se los voy a grabar un poquito ahí como vamos bajando Y pues para que consideren si pueden o no venir, pero vale la pena mucho venir a conocer esta playa Incluso hay otras formas de venir, las cuales son haciendo paddleboard, haciendo kayak Saliendo desde otras playas aquí de Siguatanejo y pues cruzando todo lo que es la bahía Y llegando pues hasta esta playa Inclusive en este tiempo, pues sí es un poquito complicado venir Ya que pues el monte sí está algo crecido Porque pues nos encontramos en el mes de noviembre No tiene mucho que terminar los meses de lluvia Pero hay otras ocasiones en las que yo he tenido la dicha de venir para esta playa Y existen en mejores condiciones en el camino Incluso pues está muy limpio Hay personas que inclusive viven aquí abajo Aquí en la playa exactamente Ahorita les voy a estar mostrando por ahí Y pues esas personas se encargan un poquito de limpiar Pues esta zona de la entrada Porque pues a ellos les sirve y no se caigan como Marco, por favor Bueno chicos, pues como les comento Sí está un poquito difícil el acceso Pues ya vieron que aquí el marco se resbaló Y por poco se cae Pero pues se salvó, se salvó el chaval Así que bueno, pues sí tengan precaución cuando vengan Si es que deciden venir y que les guste mucho la aventura Si no les den miedo andar por estos rumbos Pues adelante Vénganse y disfruten Disfruten de esta playa De verdad vale mucho la pena venir a conocerla Es una playa muy bonita Incluso a esta playa vienen muchas personas locales Como ya les he comentado Porque es una playa que generalmente siempre Siempre está sola O hay muy poca gente Entonces pues a la gente que le gusta la privacidad Pues les gusta venirse para acá Es una muy bonita opción De verdad es una buena opción para venir a conocer Si se encuentran aquí en Subotenejo Y si les gusta mucho la aventura Así que vénganse Incluso chicos pues como les comentaba Si hay personas viviendo en esta zona de la playa Incluso pues acabamos de pasar por ahí Y pues había algunas personas por ahí Grabé un poquito Muy poco en realidad No quise grabar Gran cosa solamente Les dejo las imágenes Para que vean pues que es una playa segura Incluso aquí al costado de esta playa Nos encontramos con un hotel Un hotel muy conocido Y muy bonito También entonces Bueno ya llegamos a la playa Inclusive estoy enfrente Así que les voy a mostrar Esta belleza de playa Bueno y podríamos decir que esta playa Pues es una playa muy bonita Que se encuentra aquí en Subotenejo Lo único malo que yo le encuentro Y lo único perjudicial Es que pues no hay arena No hay arena a las orillas Solo son rocas Igual por ahí les podría estar pasando unas imágenes Solo son rocas Pero pues es como les comento Aquí es una playa sola Es una playa No sé si llamarte virgen Pero pues es una playa Donde muy pocas personas vienen En realidad no hay mucha contaminación Y pues bueno Es una bonita playa Si quieren venirse a explorar Algunas partes más escondidas De Siguatanejo Es una excelente opción En realidad como les comento Pues es una playa muy segura Mucha gente viene aquí Y se baña sin ningún problema Ahorita llegamos algo tarde Por cuestiones de tiempo No podemos venir más temprano Pero pues de verdad Es una chulada Es una chulada de playa Ahorita vamos a ver Si nos metemos un rato Porque pues yo creo Que ya debe estar empezando A enfriar el agua Pero pues vamos a ver Si nos metemos Si no Pues al menos le voy a grabar A ver unos clips Ahorita vamos a ver Bueno chicos Pues la verdad No traía mucho pienso De meterme a nadar Pero pues la verdad Si me dieron ganas Ya con esta vista Y con el agua tan bonita Que se ve Pues si me voy a meter A bañar el marco Pues dice que no quiere Pero pues ahorita A ver si lo convence De verdad Está muy bonita el agua Está muy tranquilo Y pues la vista De lujo Así que bueno Vamos a meternos un ratito La verdad es que Pues ya me di un chapuzón Por aquí Y está bien rica el agua De verdad Está preciosa Está muy cristalina A pesar de que el sol Ya no está por completo De verdad Está muy cristalina el agua Empecé a nadar un poco Por abajo A abrir los ojos Por ahí Y se ve bien cristalino todo Está muy bonita Esta playa Muy bonita Muy recomendada Te lo recomiendo De verdad Si quieren venir A conocer una playa Nueva Algo nuevo De aquí de Siguatanejo Pues vénganse aquí Al Contramar Incluso no les había dicho Pues el nombre De esta playa Bueno ya se los dije El nombre Es Contramar Es una Muy bonita Oportunidad Para venir a conocer Voy a mencionar Que les comenté Que podían llegar De distintas maneras A esta playa Una de ellas Pues es en transporte público Llegando a la entrada De aquí Pues del Contramar Por donde nosotros entramos Y otra es Venirse desde cualquiera De las dos playas Que tenemos enfrente Una de ellas Es Playa La Ropa Muy recomendada Incluso tengo unos amigos Ahí que rentan Tablitas de paddlewalk Y también kayak He venido En tablitas de paddlewalk Y también en kayak Es una experiencia Muy bonita Cruzar todo lo que es el mar Y llegar hasta esta playa De verdad se los recomiendo mucho Más adelante Voy a estar haciendo Un video de Playa La Ropa Y haciendo kayak Llegando hasta esta playa Así que bueno Espérense ese video Más adelante Bueno chicos Y pues quiero platicarles Que ya nos agarró La noche Como están viendo Ya nos agarró Completamente la noche Entonces pues ya Nos tuvimos que regresar De verdad es una playa Muy bonita Una experiencia única Que si de verdad Les gusta la aventura Y vienen aquí Así Guatanejo Es una cosa Que no pueden dejar pasar Es una playa Que no tienen No pueden Dejar de visitar Es una playa Muy bonita Una Una joyita natural En medio De Siguatanejo Así que bueno Queda de ustedes Si vienen o no Bueno chicos Pues ahora si quiero Platicarles un poquito De esta playa Generalmente En Siguatanejo Existe una sola bahía Pero En todo Siguatanejo Existen muchas playas Las cuales Pues algunas Ya están Totalmente explotadas Por el turismo Por la industria Restaurantera Pero Existen playas Como esta Que no han sido Explotadas Que por la ubicación Tal vez Pues están más vírgenes Están más solas Es una experiencia Muy bonita Venir a visitar Este tipo De 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 playas Porque en realidad Es una experiencia Muy privada Donde Puedes Divertirte Tranquilamente Con tu familia Y pues de verdad Vengan a visitarlo Es una muy buena experiencia Como ya les he dicho Muchísimas veces Pues adelante Vénganse Vean nada más El cielo Que me encontré De verdad Está precioso Todavía Pues alcancé Un poquito Del atardecer Y miren Qué bonito Qué bonitos colores Se están poniendo En el cielo Precioso De verdad Yo soy un fan De ese tipo De colores De ver el cielo Me encanta Y bueno Otra razón más Por la cual Venir a visitar Esta playa Y bueno Pues como ya saben Si les están gustando Mis videos Suscríbanse Y comenten Comenten No les cuesta Nada Ya de paso Si son buena onda Compartan Para que Nuestra comunidad Siga creciendo Y podamos seguir Visitando Más destinos Vámonos Vámonos Todo Si es